En primavera, la Estación del Amor transmite Ciudad de la Plata, Radio Televisión, una radio con imagen e imaginación. El poder de la nostalgia. Con la música de aquellos años, radio teatro y mucho más. Con la música de aquellos años, radio teatro y mucho más. Le vendo mis canciones en primavera. Todos los pajaritos, pero no a ella. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Su amor puro vale más, más que el oro y el dinero. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Es la dueña de mi amor y es lo único que tengo. Le vendo al mar si quiere y las estrechas. Le vendo mi guitarra, pero no a ella. Le vendo mis canciones y mis poemas. Mi casita la luna, pero no a ella. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Su amor puro vale más, más que el oro y el dinero. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Es la dueña de mi amor y es la dueña de mi amor y es lo único que tengo. La dueña de mi amor y es lo único que tengo. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Su amor puro vale más, más que el oro y el dinero. Y a mi chica no, señor, a mi chica no la vendo. Es la dueña de mi amor. A mi chica no la vendo. De Salaco, por Blue Caps. Fiesta de Primavera, venga a Bonafide. Llévese la primavera en el sabor. Caramelos, chocolates y bombones. Fiesta de Primavera, fiesta de Bonafide. La vida es una gorrosina, rostela. En la vera, en Bonafide es el sabor. Fiesta de Primavera. Lo que vamos a escuchar. Cantos folclóricos. Acompañados por Canarios y Ruiseñores. De la pajarería de Carl Rich Bremen. Ciertes de Primavera. Ciertes de Primavera. Ciertes de Primavera. ¡Gracias! 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 Esta es una historia llamada... No debimos enamorarnos. Una mujer viuda, profesora de historia en una escuela secundaria, vive con su abuela, quien la obliga a rehacer su vida. Aquí escuchamos a Paul, el muchacho enamorado, dialogando con su padre. Tengo mis propios doleros, es lo que busco. Es una buena meta. Tienes que ir a la universidad, pero después... Pero no lo pescan, no lo haré. ¿Qué tal tu situación con mujeres? Bastante bien. ¿Alguien en especial? Sí. Me gustaría conocerla. El amor entre la profesora, Rina River, y su alumna, Paul, se mantendrá en secreto por miedo al escándalo. Finalmente, son descubiertos, y todos se vuelven en contra, excepto la abuela de la docente. ¿Has estado viendo a esa maestra de tu escuela, la señora River? ¿Has estado visitándola? ¿Has escuchado que yo hay...? Por favor, responde. Sí. Por favor. Nada de broma, mamá. ¿Qué dice la verdad? No creo que sepas de qué estás hablando. Pues sí lo sé. Sobre estas cartas anónimas. ¿Crees que las personas que enviaron esas cartas son las únicas que lo saben? Ahora todo el pueblo debe saberlo. Ella es tu maestra. También podría ser mi doctor o mi cartero. ¡Ella te dobra la edad! ¿Y qué? Sigues ocho años mayor que yo, y tú tres años mayor que Juan. Al terminar la frase, su madre le dio una galletada. Mamá, no voy a dejar de verla solo porque tú lo quieres. El lunes iré a hablar con el señor Jeff. Es el presidente de la junta escolar y le diré lo que está sucediendo. Mamá, no puedes hacerlo. La despedirán. Es la mejor maestra de la escuela. Eso te entiendo. Que la despidan. La profesora estaba dando clases cuando de repente... Disculpen, señores. ¿Me permiten las palabras con ustedes, por favor? Gracias. Pero el señor Jeff, parte del mensaje es escrito y se lo entrega al mismo. Utilizar el teléfono de la escuela sin previo aviso. Tener refrescos en el salón de clases. Retrasos continuos y dejar la clase sin vigilancia. ¿Qué es esto? Espíralo. Ahora debe regresar con sus alumnos, señora River. Al terminar la clase, se fue a fijar a la junta escolar. Es posible que... Utilizara el teléfono sin permiso. Y tal vez lleve un refresco a mi salón en ocasiones. Y hasta pude dejar mi clase sin vigilancia mientras acudí a los sanitarios. Si eso es... Si es necesitar la nitrofia de una maestra, tal vez sea culpable de eso. ¿Me escucho? Ya hablo. Pero jamás se me... Escúchenlo bien. He corrompido la moral de otra persona. Eso según usted. La emoción. El doctor es la oportunidad de lo contarte. Y voy a hacerlo. Después, Paul fue para su casa. Solo viene reciente que lo lamento. Te lo agradezco. ¿Cuándo es la audiencia? Aún no lo sé. No quiero que afrontes esto, señora. ¿Tienes abogado? Creo conseguir una defensa. El señor Benz será su abogado defensor. Notificaré de inmediato al comisionado de educación. Mi cliente no tiene intención de participar en una audiencia bajo esta circunstancia. ¿Qué diablo se está sucediendo? No puede salir de aquí de una audiencia. No se preocupe, señor Benz. No se preocupe, señor Benz. Se arreglará. Señor Benz. Por favor. ¿Ese se desafina, señor Benz? ¿Sabe que no puede negar su salario? ¿Por qué no procedemos con los cargos? Lo haré que acepten los descuentos cuando se tranquilizan. Permíteme decirle una cosa, jovencito. Al llegar estábamos dispuestos a aceptar 10 mil dólares por daño y el retiro de los cargos. Ni una cosa más. La prensa y el público se están enterando de estos cargos. Se supone que estos cargos se creen. ¿Y quién lo tiene? A la razón. Y si el gobierno desea enviar a la Guardia Nacional, nos enfrentaremos en cuanto lleguen. ¿Se acuerdan? Le levanta la atención. Afortunadamente, existen más personas de lo que uno pensaba que están a su favor. Aparte de la abuela de la maestra, hay también una amiga y el hermano de Paul, quienes lucharán contra los prejuicios y las hipocresías. Y 10 mil dólares de pago a cambio de su carta de renuncia. Le conseguiremos más dinero. Lo merece. No creo que pueda volver a dar clases, ¿verdad? El único que he deseado hacer es mi vida. Los superintendentes suelen conocerse en todos los países. El hombre que nos habló. No. Será mejor que nos consigan. Será posible. Lo necesitaremos. Vamos a casarnos. La entrega de Diploma. Por Robert Magoni. Después de la entrega, Paul sale corriendo para encontrarse con Linda y escucharse en un fuerte abrazo. Y ahora, humor. Pero, humor DELFINO. Yo soy Alejandro Altave. Algunos saben que soy imitador. Pero no estoy solo, estoy con Irta Alegrán. Me enteré porque yo leo todo, escucho todo, veo todos los medios. Se están repartiendo caretas de Nalbandián para pasar gratis el peaje. ¡Ay, qué barbaridad! Alejandro Altave, a ver si nos deja alguna otra invitación. Un gran saludo. Neliana Calabro y Cerro Lima. En fin, la marrota es un canto. ¡Ah! Un calcietazo en Cerro Lima. Mejor pisalo. Mejor le paso como Oye Kazan Ay, ¿vieron que Carmen Cuerpo de Lavarropas de Arvieri se hizo un tatuaje en un brazo? ¿Qué se habrá hecho en el tatuaje? Ay, ya sé, la marca de Lavarropa, ¡qué brutal! ¿Qué será de la vida de Sofía Gala? ¿Qué se habrá hecho?